Vamos a escuchar unos valses y hablamos con Carlos Varela, que está presentando Pasos, está estrenando su disco, creo que es el número 24 ya, 24 discos sacó Varela, tiene un tremendo, hay que tener vocación, para sacar un disco ahora, pero me parece muy bien. Mucha vocación, obviamente, voz, vocación, deseos, todo, toda la voluntad. Uno avance, dale. Lo escuchamos a Carlos Varela, lo recibimos a Carlos Varela, dale. Vamos a escuchar unos valses y nos vemos en el próximo video. Almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, pasará. Deja que te susurre el viento viaja, sin pena ni lamento todo, lo que creí perdido labra, las huellas del destino pasará, pasará. Pasan manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos deja solos. Pasan vidas, vendiendo de la nada hojas, de una rama cortada nada, será lo que has vivido todo. Pasan vidas, pasa el tiempo, pasó el tiempo, ¿no? Pasos, pasó el tiempo. Y 40 años con el tango, con la carrera artística. Carlos, buen día, ¿cómo te va? 40 años, ¿qué? ¿Sos Dorian Gray? ¿Dónde empezaste? Hola, pucho, hablamos fuerte que no te escucho. ¡Qué bueno, estaba atentísimo! Hola, bienvenido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Los estoy escuchando desde temprano y además comenzaste con algo tan emotivo para mí como es Raúl Garelo y dijiste que se lo extraña tanto. Y la verdad, ¿cuánto se lo extraña a Raúl, no? ¿A cuántos tipos uno extraña, no? ¿A cuántos músicos que se nos han ido, al Negro Juárez? Pero Raúl, Raúl es un símbolo tan importante para nosotros, es un tipo tan cercano. Eso es lo fundamental. Sí. Eso es lo fundamental. Sí, sí, sí. Y en eso... Felizmente... Sí, sí. Felizmente has compartido, digo, cantidad de esta gente maravillosa. Digo, está... Ahí en el disco, bueno, aparece Horacio, ¿no? Ferrer. Sí, sí, sí. Está Susana Rina. Lo que ocurre es que, bueno, son 40 años y a veces uno a los 40 años lo sabe vivir bien, o lo sabe vivir mal. Tuve la suerte de poderlos vivir bien, de estar cerca de mucha gente importante. A veces porque estás en el momento justo, a la hora exacta y en el lugar que corresponde. Y otras veces porque uno va atrás de la búsqueda de todo esto, ¿no? Claro. Vengo de una generación de tangueros que no poseíamos discos. Los anteriores a mí y los de mi generación nos costó mucho el disco y para mí se transformó casi en una obsesión. Por eso son 24 discos en 40 años. Sí, sí, sí. Claro, claro. Este... Bueno, tengo un montón de recuerdos, ¿no? Obviamente. Digo, bueno, tanto, tanto tiempo. Eh... Es un disco con color tango. Digo, recuerdo, bueno, el disco que ganó el Gardel, en homenaje del doble, ese en homenaje a... A Juan Rubén, a Juárez. Sí, sí. Este, bueno, qué sé yo, montones de cosas. Este... Y... Y este... Y bueno, y ahora 24 discos. Y estaba escuchando este tema tan lindo de Malena, de Malena Muyana, mi amiga Malena Muyana, ¿no? Que da nombre a tu disco, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque es un poco eso. Lo que ella cuenta en esa obra creo que es lo que es la vida misma, ¿no? Bueno, estamos siempre rodeados, siempre con afectos, a veces con desamores, a veces con cercanías, otras veces con lejanías. Y, al fin de cuentas, la historia termina estando uno solo, ¿no? Es... Es como... Viste el libro de García Márquez, Cien años de soledad. Sí, sí. Es así como un círculo, ¿no? Bueno, ese círculo es un poco la vida. Pero la idea de Pasos nació por el nacimiento de mi nieta. Ah, mirá. Eva Luna, que tiene un candombe ahí, que se llama Candombe para Eva Luna. Sí. Nació el 11 de diciembre del 21. Sí. Y yo a mi hija, cuando nació, también le hice un tema. Entonces, me pareció que era como simbólico e importante escribir un tema para mi nieta. Y a partir de ahí, que nació ese tema conjuntamente con Daniel Massa, que hizo los arreglos, dije, bueno, se puede en este momento de tanta tragedia mundial, ¿no es cierto? En este momento de la pandemia y todo esto, algo hay que hacer para no volverse loco. Algo hay que pensar como futuro, ¿no? Y qué mejor futuro que una nena que recién nace y que te da el puntapié inicial para que nazca un disco, ¿no? A partir de ahí nace... Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí me llegó toda la información, por supuesto, y el disco, pero, lo estuve escuchando, pero, digo, ¿hay idea de presentar alguna presentación? Mirá, sí, la idea de presentarlo está. Lo que pasa es que, viste, con esto de la pandemia se nos han ido enfermando algunos músicos, hemos tenido... Complicados. Sí, se nos complicó un poco. Hay mucho, por suerte, hay mucha expectativa de trabajo y los muchachos están con laburo. Entonces, a veces también chocan las fechas que decidimos, pero cuando esto tenga una mayor normalidad, digamos, hoy estamos viviendo una cierta normalidad de todo esto que nos tocó transcurrir. Cuando tengamos una mayor normalidad, seguramente lo vamos a presentar porque, bueno, tengo mucho entusiasmo, tengo mucho entusiasmo con el tema que grabamos con Susana Rinaldi, que para mí es un gran hallazgo de esto, de estar parado en el momento oportuno, a la hora oportuna en un lugar y poder compartir con ella. O con Carlos Cabrera, que pude cantar con él un tema que yo conocía ya por los años 80, cuando yo recién comenzaba. Y que él hacía en un espectáculo junto a Héctor Negro, a Mirta Grillo y a Miguito Moles, como es Buenos Aires, como quisiera. Un tema que no ha perdido ningún tipo de actualidad, ¿no es cierto? Digo, este disco creo que tiene una conjunción de todo aquello que ha ido transcurriendo en estos pasos que se transforman en los 40 años de estar laburando con la música y que tipos como vos te dan ese placerazo de difundirlo, ¿no? Y tener esta charla distendida y amena que siempre has sabido brindarnos a cada uno, ¿eh? Porque yo soy seguidor del programa, quizás no estoy poniendo me gusta a cada rato, pero uno escucha el programa y disfruta, como recién, ese tema instrumental que pasaste, divina, que es divino. Sí, sí, sí. Bueno, nada, digo, en definitiva, la verdad es que nosotros estamos para eso y esa es la función que tenemos en la radio. Teniendo en cuenta además que a veces los canales de difusión, ¿viste? Son lamentablemente a veces angostos y pocos, ¿no? Sí, sí. Ambas cosas. Es complicado. Sí, ambas cosas. Muy angostos y muy pocos. Eso es real. Sí, sí, sí. Eso es real. Entonces, te digo, me parece que justo esta radio, digamos, funciona de esa manera y estamos para eso, así que no. No, y eso es lo importante. Eso es lo importante porque lo necesitamos. Es decir, con Eduardo Marino, que tiene un programa en Radio General Belgrano, esa radio tan emblemática de Pompeya, los viernes hoy a la noche, entre las 20 y las 21 horas, tenemos un bloque que hacemos el tango hoy. Una hora, cuatro intérpretes, pero el tango hoy. Cuatro intérpretes, nada más en una hora. Lo que permite un pequeño desarrollo, ¿viste? Digo, la gente que hace cosas hoy necesita que se muestren porque si no es lo mismo que no hacer nada. Vos antes decías... Por supuesto. Qué esfuerzo, y hay que tener ganas de hacer un disco. Y es cierto, hay que tener ganas de hacer un disco. Claro, claro. Y no es fácil. Y no es fácil. Bueno, bueno. Felicitaciones, entonces. Bienvenido, Carlitos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a ustedes y un abrazo grande para todos los compañeros de la radio. Toda la admiración y todos los éxitos. Muchas gracias. Un beso grande. Que estés bien. Gracias. Ahí estamos con Carlos Varela, presentando Pasos, este disco nuevo, 24 discos. Esta versión, esta versión que abre el disco, me parece maravillosa, Dalia. Mi amor, tu tango es este beso que aún flota y sueña por tus labios. Y también es mi voz, alguna vez que eché a llorar a solas, tu tango irá de nochecita y por la piel te contará cómo guapéó mi corazón con la ñatita en la cancela del más allá. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de mi vida, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los ojos, pero me abrigo todos el alba, mi penúltimo cuisque quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy, hoy, que Dios me venga de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe, sé que en nuestra esquina voy a estar. Toda de tristeza hasta los pies, abrázame fuerte que por dentro me lo oigo fuerces viejas fuertes, agrediendo lo que amé. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio, la mupa perfumada de aquel verso que nunca yo te pude decir. Andaré tantas cuadras, y allá en la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de tierra. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré manzalmente las cosas de mi vida. Mi pequeña poesía de adiós es cine balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado te explica. Me pondré por los hombros de abrigo, toda el alma, mi penúltimo whisky, quedará sin beber. Llegará tantamente, mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto, cuando sean las seis, cuando sean las seis. Nos acompañó Carlos Varela en este tramo del arranque, en diálogo con Luis Tarantino. Escuchamos en el comienzo pasos de Malena Mujala, recién balada para mi muerte de Ferrer y Piazzolla. Carlos Varela y Susana Rinaldi.